Polonia-Argentina Lo tuvimos que cambiar gracias al robot de Facebook Ya lo hemos explicado en los videos anteriores Si no lo saben, busquen los anteriores y se van a enterar Por qué tuvimos que Dirigirnos a este espectacular juego Que no nos molesta para nada, hay que decirlo En vez de jugar al FIFA Gracias a Facebook y su inteligentísimo robot Por lo pronto En Twitter Instagram, Twitch También en Youtube Y además en Facebook Porque este sí está saliendo igual por Facebook Porque no lo van a bloquear, supongo Estamos jugando Este Polonia-Argentina En Super CyberKick 4 Que es un videojuego de NeoGeo Que se jugaba en los salones de videos Arcade Y que ajustaba una fichita Así que nos conseguimos este juego para poder Hacer la simulación Voy a ir a puro pase cortito Ahí estamos, pase cortito Mira Me devuelvo Lo que estoy haciendo aquí es llenar la barra de energía Para hacer el super tiro Eso es lo que estoy haciendo Me devuelvo Mira Otra vez me devuelvo Y quiero centrarla Mira, voy a asentar No las ha entrenado Y los quiero quedo en el piso Golazo Ahí está el primer gol de Polonia Espectacular Ojalá que esto pase, señor Gracias sea realidad No lo cante No lo grite No se abrace No estamos soñando Es verdad Y lo hizo Serwin Jansky No nos vamos a aventurar tampoco Con los apellidos Ya lo dijimos Polona le gana Nuestro Super Super 6x4 En esta simulación virtual En el estadio de Super Geek Donde estamos jugando Haciendo la locura De jugar Todos los partidos de mundial Y pese a que Facebook nos ponga Nos imponga cosas Vamos a seguir jugando Igual Aunque no quiera Él Ni su robot Siempre nos dicen Que el robot es super inteligente Quiero contarte No solo a ti Facebook Que tu robot Y cualquier robot Que trabaje en Facebook No es inteligente Sigue atacando Polonia Con todo Es arquero Argentino Y me imagino Que será Vivo Martino El que dicen Que es el mejor arquero Que existe en la vida No sé Amigos argentinos Yo les tengo mucha estima Pero hay veces que Dicen cosas que son Un poco extremas Como decir Que tipo Martínez El mejor arquero de América Y ese tipo de cosas No lo sé Golazo Ahí está Está casi terminando el partido ¿Qué nos van a decir ellos? Bueno Ustedes chilenos Están jugando el mundial En arcade Sí amigos No estamos jugando en arcade Es cierto Pero no decimos Que nuestro arquero Es el mejor de América You see you Así se dirá ¿Quién conoce algún polaco Aparte del Papa Karol Wojtyla Y Roberto Lewandowski No hay más, ¿no? No hay otro Oye, ¿no había terminado el partido? Amigo ¿Qué pasó? Argentina ahí Menos mal Gracias Ese amigo argentino Se puso nervioso Y tiró la pelota afuera Vamos a ver Si alcanzamos a hacer un tercero No No señores Terminó el partido En esta simulación Por Facebook Por Twitter Twitter, Instagram Twitch y YouTube Acaba de ganar Polonia 2 a 0 Será así lo que pasará En un momento más En el partido No lo sabemos Atentos a las simulaciones Que seguimos realizando Vamos a estar con Todos los partidos Que quedan De aquí en adelante Esto va a ser solamente Para el fin de la fase grupal Ya vamos a volver con el FIFA Seguramente Para los octavos de final En adelante Por mientras SuperSideyKey 4 Lo seguimos disfrutando Aquí en SuperGeek ¡Gracias!